Desde el 1 de octubre el Ministerio de Salud entregará la credencial auge, un documento del tamaño de un carnet que certificará a un paciente para que se le identifique como beneficiario del auge. El documento se repartirá en los centros de salud públicos de todo el país. Esa información tenemos la obligación, los quienes atendemos a los pacientes, de darla, de decir, usted tiene esta enfermedad y esta enfermedad es auge. Y desgraciadamente no existe un acto claramente fiscalizable en el cual uno puede decir a esta persona se le dijo, no se le dijo. Esta decisión se tomó luego de los problemas que fueron identificados por el Ministerio de Salud, cuando pacientes y beneficiarios del auge no se identificaban como tales, incluso algunos ni siquiera sabían que pertenecían a esta lista que suma 80 enfermedades de todo tipo. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de este gesto hoy día? Garantizar que las personas que hacen un diagnóstico, médicos generalmente, hacen un diagnóstico auge, le informan a la persona y le entregan su carnet que acredita que esa información se ha producido. Y a su vez empoderar, insisto, a las personas que son beneficiarias del auge a reclamar sus derechos. Este documento tendrá diferentes datos, como nombre del paciente y su rut, fecha de notificación de su garantía y además un mensaje que señala que pertenecer al auge es un derecho de todos los chilenos. Cabe recordar que el 1 de julio pasado se sumaron 11 nuevas patologías al plan auge, totalizando 80 enfermedades que están dentro de este listado.